El cantante del grupo de explosión norteña, José Alberto Cervantes El Beto, quien fue asesinado esta mañana en Rosarito, habría sido privado de su libertad y logró bajarse de la camioneta donde lo transportaban intentando escapar, lo que provocó que sus captores le dieran muerte en la calle. La policía informa que según las primeras versiones, el hoyo que hizo logró bajar de la camioneta y ahí salió a golpes con dos sujetos. Avanzó un poco, pero los hombres que le perseguían iban armados y aunque logró quitar a uno de ellos su arma, le dispararon al menos en dos ocasiones en la cabeza. Los responsables huyeron a bordo de una camioneta tipo Tajo color dorada y hasta este momento no se reportan personas detenidas. El asesinato ocurrió entre las calles de Artículo 27 y Michoacán de la Colonia Constitución, hacia las 10.15 horas de este día en Rosarito. A partir de la medianoche del 7 de septiembre se suspenderá el servicio de agua en Tijuana, informó el titular de la CESP, Miguel Lemus Zendejas. Subrayó que la falta de agua se sentirá a partir del jueves hasta que se vacíen las tuberías. La suspensión se debe a la reparación de infraestructura que ya se había iniciado y que no se pudo concluir, debido a que las dos piezas necesarias provienen de China y no estaban disponibles. Recordó que serán poco más de 332 colonias las afectadas. Las reparaciones quedarán listas el domingo y se estima que se reanudará el servicio de agua el lunes. El titular pidió a los usuarios almacenar agua para estos días y entre el domingo y el lunes el consumo hacerlo moderado. Las mejores vendedores de Tupperware México, así como altos ejecutivos encabezados por el presidente de la compañía en México, visitaron el club de niños y niñas de Tijuana. Además de un taller de cocina que compartieron con los pequeños atendidos en el recinto de Gato Bronco, los visitantes disfrutaron de una probadita de las actividades artísticas y deportivas del centro, cuyo distintivo es atender a niños de escasos recursos o a madres solteras. Enrique Gamboa, presidente nacional del club de niños y niñas, confirmó que con un donativo de 1.900.000 pesos, Tupperware es uno de los benefactores más importantes para la manutención de este proyecto. Lo invitamos a seguir informado a través del portal frontera.info, nuestras redes sociales y en la edición impresa del día de mañana. ¡Gracias!